Este es el nuevo Shelby GT500 Y no solamente es el Mustang más potente de todos los tiempos También es el Ford más potente de todos los tiempos Este coche que están viendo aquí tiene casi 120 caballos más que el super auto Ford GT Si eres de esos que piensa que los Shelby solamente son buenos para ir en línea recta Tienes que ver este video Gracias por ver el video Mis estimados bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Fer Churquiza Este es el Shelby GT500 de 760 caballos de fuerza Y el día de hoy tenemos centro dinámico Pegaso a nuestra disposición Para sacarle todo el jugo y ver si realmente es el rey de los americanos Normalmente cuando hacemos pruebas de manejo empezamos analizando la parte estética del coche Que ahorita vamos a ver Pero en este caso quiero empezar por el motor Para abrir el cofre del Shelby GT500 son tres pasos El primero es jalar la manija que está en el interior El segundo es presionar estos broches que son tipo NASCAR muy estilo coche de carreras Y finalmente tirar de este segurito de aquí Y una vez abierto el cofre podemos ver el motor V8 de 5.2 litros Que es muy similar a la receta que trae el Shelby GT350 Pero en este tiene un super cargador que lo eleva a 760 caballos de fuerza Y 625 libras pie de torque Por cierto es un V8 que da 7500 vueltas Como pueden ver el motor es un monstruo Pero donde realmente se distingue el GT500 de sus predecesores Es en cómo transmite esa potencia al piso La transmisión es una doble clutch de 7 velocidades con cambios al volante La suspensión está totalmente rediseñada Y tenemos una excelente adherencia al piso Bienvenidos al 2020 en donde los Shelby ya no son coches exclusivamente para rectas Este coche tiene una suspensión diseñada específicamente para pista Y en combinación a las Michelin Pilot Sport 4S Que te dan un excelente balance entre calle y pista Este vehículo ya dejó de ser un coche de arrancones Este coche, les adelanto un poquito Puede ir casi al ritmo de un Porsche GT3 RS en una pista de carreras En la parte estética el GT500 se diferencia muchísimo de un Mustang normal Empezando por el cofre que es considerablemente más alto Para que quepa el supercargador Y tiene unas salidas de aire para evacuar un poquito del calor generado por todo ese inmenso V8 También es considerablemente más ancho que un Mustang normal Y tiene un body kit que no solamente le da un look súper agresivo Sino que también es funcional El alerón trasero realmente hace la diferencia a altas velocidades Cuando analizamos el GT500 elemento por elemento Cada vez nos vamos dando más cuenta que no es un coche que solamente es rápido en línea recta Los frenos por ejemplo son de 16.5 pulgadas Son unos frenos Brembo que el disco es más grande que muchos rines de algunos coches de calle El GT500 tiene un precio de 2 millones 440 mil pesos Y para quien se haya subido a prácticamente cualquier Mustang moderno Estos interiores les serán muy familiares Los asientos me gustan mucho, esos son muy diferentes La fibra de carbono en el tablero también es un gran detalle Y el volante cubierto en alcántara Pero fuera de eso realmente los plásticos y como está todo el layout del coche Es prácticamente igual al de un Mustang Comparando todos los elementos del tren motriz Con los interiores y el lujo que este coche tiene Creo que se dan una bastante buena idea de cuáles son las prioridades del GT500 Ahora sí, detrás del volante de este potro salvaje Y como buen potro salvaje no lo queremos manejar con silla y frenillo Lo queremos manejar como Dios manda Entonces lo vamos a poner en modo track y le vamos a apagar todas las asistencias Porque me interesa mucho saber cómo se siente este coche sin ninguna niñera electrónica Entonces vamos a presionarle aquí y nos dice advance track apagado Ahora sí, está solo, nos apretamos el cinturón Es difícil de describir en cámara cómo se siente este coche Les platico que cuando lo probamos en el autógrafo hermanos Rodríguez hace un tiempo con nuestros amigos de Ford Al final de la recta el GT500 estaba dando más velocidad tope que el Ford GT Y eso es dato comprobado De hecho varios de los que los probamos los dos Todo el mundo nos dijo, oye y el Ford GT que tal Increíble, es una chulada Pero el que realmente nos sorprendió fue este El motor como ya dijimos 5.2 litros No es exactamente el del GT350 Porque este tiene cigüeñal en cruz y el otro tiene cigüeñal plano Entonces este da 7500 vueltas y el otro da más de 8000 Pero es un motor que se siente muy, muy ágil Y como ya vieron, sobrado de galleta El cero haciendo este coche en situaciones ideales por supuesto Es de alrededor de 3.5 segundos En temas de transmisión No se dejen engañar por esta perilla que parece de camioneta de señora A mí tampoco me gusta, créanme Pero la caja per se es muy, muy buena Es una doble clutch Tremec de 7 velocidades Que tanto en los cambios para arriba como para abajo Responde de manera excelente Hay quien dice que le hubiera gustado ver una versión manual del GT500 Se vale, pero la realidad es que si es un coche enfocado para pista Como ya vieron que lo es Para meter tiempos rápidos No hay nada más rápido que una doble clutch Y esta hace su trabajo excelente Quiero que escuchen estos cambios Como se come el velocímetro Es impresionante En algunos metros ya llegas a 200 kilómetros por hora 760 caballos de fuerza 625 libras-pie de torque Se esperaba que este coche fuera increíblemente rápido en recta Pero lo que realmente sorprende del GT500 Es como agarra Esa es la gran diferencia de los GT500 de generaciones anteriores Versus este Este coche es diseñado para un circuito Y se nota Se lo notas inmediatamente Es un coche para pista No creerías lo rápido que puedes tomar las curvas con este coche El trabajo de puesta a punto de la suspensión es extraordinario Y en combinación con las Michelin Pilot Sport 4S que trae Es una adherencia que no esperarías de un coche americano La pregunta obligada ¿El GT500 es el nuevo rey de los americanos? Ustedes saben que el Hellcat Red Eye Es un coche que me da mucha risa Literalmente me cae muy bien Es un coche que te saca una sonrisa Que te la pasas padrísimo Cada vez que lo manejas Vas aterrorizando las ciudades Pero sin temor a equivocarme Me atrevería a decirles que no están ni siquiera en la misma categoría Yo sé que un Red Eye tiene más caballos que este Pero también es un coche mucho más grande Mucho más pesado Que se siente sobrado de potencia Pero no está balanceado en suspensión y frenos para aterrizarla Y lo dije en mi video Es un coche divertidísimo Pero no es un coche para un track day El GT500 sí Estuve investigando Y en las mismas pistas El GT500 ha estado metiendo tiempos muy similares A un Porsche GT3 RS Y cuando lo ves desde esa perspectiva El GT500 empieza a hacer mucho sentido Lo puedes ver como un Mustang muy caro De 2 millones y medio de pesos O lo puedes ver como un coche que cuesta casi la mitad de un GT3 RS Y en un track day le saca un muy buen susto Qué increíble se siente este coche Nunca lo esperarías de un Mustang Y eso te indica hasta dónde han llegado con esta plataforma Porque esta misma plataforma sirve para muchas de las motorizaciones que ellos utilizan Y este de verdad se ha convertido en un coche que sin llegar a ser incómodo Es un monstruo para pista Estoy francamente impresionado Wow y los frenos Esos frenos de 16.5 pulgadas Detienen la tonelada 800 kilos que pesa este coche De una manera increíblemente eficiente Amigos, amigos Les tengo una noticia El GT500 se puso al nivel de los europeos Lo mejor de todo es que al manejarlo Sientes que el motor, la caja, la suspensión, los frenos, las llantas Todo está diseñado para darle un buen rato en pista Y que no se caliente Es un coche que aguanta, que está diseñado Para que no se fatiguen los frenos Para llevarlo al límite durante un periodo extendido de tiempo Porque hay coches rapidísimos Que a la cuarta vuelta en un autódromo Ya están humeando de los frenos Ya se te calentó la caja El motor se empieza a elevar Aquí nosotros pues llevamos dándole duro un rato Y ni chista El coche va en su hábitat natural Se siente muy cómodo en un autódromo Ahora sí les digo algo Si pretenden darle duro a un GT500 Con todas las asistencias apagadas Como lo traemos ahorita Más les vale estar bien despiertos Haberse echado un buen café en la mañana Porque si le das distraído O papando moscas Es un coche que te puede morder Ya le dimos como gente civilizada Ya vimos que el GT500 Agarra impresionante Y puede meter unos 100 pasos Ahora vamos a divertirnos un poco También es un coche que puedes poner de lado Sin ningún problema Si eso es lo que quieres Pero no es un coche fácil de dirigirte Tiene tanta potencia Que si te pasas tantito con el acelerador Entras a un inevitable trompo Como ese por ejemplo Pero una vez que le agarras la onda Es un coche hasta noble de driftear Como cualquier bestia Si le hablas bonito La puedes llegar a domesticar Esta prueba de manejo Es muy especial para mi Porque cuando yo iba en secundaria El Shelby GT500E El Eleanor que sale en la película 60 segundos Era el coche con el que yo estaba obsesionado Tenía posters del coche Lo dibujaba Estoy seguro que muchos de ustedes también Ese era mi coche de los sueños ¿Y quién hubiera pensado Que tantos años después Estaría yo manejando Al nieto del GT500E Del mismo color Gris Con franjas negras Y me entra Híjole Hasta me Hasta se me sueno en la garganta Pero Me entra la nostalgia de saber Que Carroll Shelby ya no está aquí Me tocó conocerlo en Las Vegas Pude platicar con él Ya estaba en silla de ruedas Pero si conoces la historia de Carroll Shelby Hay quien ni siquiera sabe Que corrió Fórmula 1 Fue una persona que literalmente Cambió el automovilismo Americano Y mundial Fue una persona Que su origen era ser un piloto Y un ingeniero Un preparador Hoy en día Los Shelby's Son su legado Y creo que estaría bastante orgulloso Del GT500 Son su legado Son su legado Un campeon Son su legado Gracias por ver el video.